¿Qué tal? Los queremos invitar a nuestro próximo curso que ofrece el programa universitario de bioética en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, su división de educación continua y también con la colaboración de los colegas del Colegio de Bioética Asociación Civil. Este curso es sobre dilemas al inicio y fin de la vida. Está impartido por expertos muy destacados y con mucha experiencia. Tenemos los temas más importantes del inicio de la vida, por ejemplo, el gran tema polémico sobre la interrupción del embarazo y al final los temas de eutanasia y suicidio asistido. Estos cursos duran siete semanas, son 42 horas, viernes y sábados. Tienen un costo, pero hay posibilidad de ofrecer becas a académicos y estudiantes de la UNAM. Esto se realiza mediante la inscripción en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras. Pueden encontrar mucha más información de este curso y otros más que se dan tanto presenciales como en línea durante este año en nuestro sitio web que es www.bioetica.unam.mx. Desde luego está dirigido a cualquier persona que tenga estudios de licenciatura, que tenga experiencia o que trabaje en las áreas de las ciencias de la vida, no solamente en medicina, también en investigación o enseñanza relacionada con la bioética. Está abierto entonces a todo el público que tenga este interés y que tenga como requisito mínimo el título de licenciatura. Por último, quiero señalarles que los cursos que ofrecemos son normalmente de 42 horas. Si un estudiante logra reunir, aprobar tres cursos, aunque no sean consecutivos, tiene opción de obtener el diplomado que suma más de 140 horas según los estándares ya de nuestra universidad. Este es un diploma con valor curricular, al igual que los certificados de los cursos individuales que cada uno de ustedes pueda aprobar. Bueno, pues los invito a inscribirse y a enterarse de los siguientes cursos, conferencias y actividades que tenemos en nuestro programa universitario de la bioética, como el Cine Debate que realizamos mes con mes en las salas del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria aquí en la UNAM. Muchas gracias. Gracias.